Agitó el paraguas rosa sobre su cabeza, lo apuntó contra Dudley y se vio un rayo de color violeta. Y después Dudley saltaba con las manos en el trasero. Cuando se dio la vuelta, del agujero de su pantalón salía una cola igual a la de un cerdo. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Harry Potter. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes alguna palabra. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor las situaciones. Si este contenido es demasiado fácil para ti, puedes ver el mismo video pero para un nivel intermedio en este canal. Hola, mi nombre es Ismar y hoy hablaremos de la segunda parte del capítulo 4 del libro Harry Potter y la piedra filosofal. Hagrid se sentó, miró fijamente el fuego y luego continuó hablando. Comienza, supongo, con una persona llamada... Pero es increíble que no sepas su nombre. ¿Quién? ¿Quién? Preguntó Harry. Bueno, no me gusta decir su nombre si puedo evitarlo. ¿Por qué no? Preguntó Harry. ¡Gárgolas galopantes, Harry! ¡La gente todavía tiene miedo! Vaya, esto es difícil. Había un mago que se volvió malo. Muy malo. Tan malo como tú puedas imaginar. Peor, peor, peor que peor, su nombre era... Hagrid tragó, pero no le salía la voz, la voz, no le salía. ¿Quiere escribirlo? Le dijo Harry. ¿Quiere escribirlo? Oh, no sé cómo se escribe. Está bien. Su nombre era... Voldemort. Y Hagrid se estremeció... al decir este nombre. No me lo hagas repetir. Dijo Hagrid. De todos modos, ese mago, hace unos 20 años... Hace unos 20 años, comenzó a buscar seguidores. Y los consiguió. Consiguió seguidores. Algunos porque le tenían miedo. Otros porque querían algo de su poder. Su poder. Porque él iba consiguiendo poder. Eran días oscuros, Harry. Nadie sabía en quién confiar. No podías hacer amistad con magos o brujas desconocidos. No sabías en quién confiar. Sucedían cosas terribles. Y él se iba apoderando de todo. Por supuesto, algunos magos o brujas se le opusieron. Pero él los mató. Él los mató. Horrible. Horrible. Uno de los pocos lugares seguros era Hogwarts. Hay que considerar que Dumbledore era el único a quien, tú sabes, le temía. No se atrevía a apoderarse del colegio. Al menos no en esa época. Ahora bien, tu madre y tu padre eran la mejor bruja y el mejor mago que he conocido. En su época en Hogwarts eran los primeros. Supongo que el misterio era por qué quien tú sabes nunca intentó ponerlos de su lado. Tal vez él sabía que ellos eran demasiado cercanos a Dumbledore para querer tener algo que ver con el lado oscuro. Tal vez quería persuadirlos o simplemente quitarlos de en medio. Pero lo que todos saben es que un día apareció en el pueblo donde ustedes vivían. Un día de Halloween. Hace 10 años. Hace 10 años. Tú tenías solamente un año. Un año. Él se fue a la casa de ustedes. Y de pronto Hagrid sacó un pañuelo. E hizo un sonido como el de una corneta. Lo siento, D. Es muy triste. Pensar que tu madre y tu padre, la mejor gente que uno podría conocer, quien tú sabes los mató. Y este es el verdadero misterio. Después intentó matarte a ti. Supongo que quería hacer un trabajo completo. O tal vez para este entonces él disfrutaba. Matar. Pero no pudo hacerlo. No pudo matarte. ¿Nunca te has preguntado por qué tienes esta cicatriz en la frente? No es una cicatriz común. Es el producto de una maldición muy potente. Fue la misma maldición que acabó con tu papá. Con tu mamá. Y luego intentó matarte a ti. Pero no pudo. No funcionó contigo. Por esto tú eres famoso. Porque nadie a quien tú sabes intentaba matar. Nadie sobrevivía. Excepto tú. Y eso que acabó con algunas de las mejores brujas y magos de la época. Los maquinons. Los bones. Los priwets. Y tú eras pequeño. Pero sobreviviste. Si te está gustando este video. No olvides de darle like. Activa la campanita. Para no perderte nuestro próximo video. Y comparte con niños y adultos que están aprendiendo español. Algo muy doloroso estaba pasando en la cabeza de Harry. Mientras Hagrid contaba esta historia. Ahora Harry recordaba una luz. Un rayo de luz verde. Una luz cegadora. Con más claridad que antes. Y por primera vez en su vida. Harry recordó algo más. Recordó una risa. Cruel. Aguda. Y fría. Ja 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 ja. Una risa horrible. Hagrid lo miraba. Con tristeza. Yo mismo te saqué de la casa en ruinas. Por órdenes de Dumbledore. Y te traje con estas personas. Tonterías. Dijo el tío Vernon. Harry se sorprendió. Había olvidado que los Dorsley estaban ahí. Tío Vernon miraba a Hagrid con rabia. Había recuperado su valor. Ahora escucha esto. Le dijo a Harry. Acepto que hay algo extraño acerca de ti. Probablemente nada que unos buenos golpes no logren resolver. Y todo eso sobre tus padres. Bien. Ellos eran raros. No lo niego. Y en mi opinión. El mundo está mejor sin ellos. Recibieron lo que buscaban al mezclarse con esos brujos. Yo sabía que ellos iban a terminar mal. Pero en aquel momento el gigante se paró. Tío Vernon sacó el paraguas de su abrigo y apuntó al tío Vernon. Y le dijo. Le advierto. Una palabra más. Entonces tío Vernon retrocedió. Ante el peligro de ser puyado con este paraguas retrocedió hasta la pared. Así está mejor. Dijo Hagrid respirando con dificultad. Y se sentó de nuevo en el sofá. Que esta vez se aplastó hasta el suelo. Pero Harry todavía tenía preguntas. Cientos de preguntas. Muchas cosas que no entendía. Pero ¿qué sucedió con Vol... Perdón. ¿Quién usted sabe? Buena pregunta, Harry. Desapareció. Se desvaneció. Se fue. La misma noche que trató de matarte. Esa misma noche desapareció. Algunas personas dicen que está muerto. Pero no pienso que él sea suficientemente humano. Él no es humano para poder morir. Otros dicen que todavía está por ahí. Escondido. Esperando el momento. Para regresar. Pero yo no lo creo. No lo creo. La gente que estaba de su lado. Volvió con nosotros. Algunos salieron como de un trance. No creen que podrían volver a hacerlo si él volviera. Muchos de nosotros pensamos que está en alguna parte. Pero que está muy débil. Para poder continuar. Pensamos que algo que pasó aquella noche. Relacionado contigo. Lo confundió. Algo que él no pensaba. Él no pensaba que podía pasar. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero algo relacionado contigo lo confundió. Hagrid miró a Harry con afecto y respeto. Pero Harry estaba confundido. En lugar de sentirse orgulloso, pensó que todo esto era una terrible equivocación. ¿Un mago? Se preguntó Harry. ¿Cómo era posible que él fuera un mago? Si él era un mago, ¿por qué no había convertido a sus tíos en sapos llenos de verrugas cada vez que ellos lo encerraban debajo de la escalera en su alacena? ¿Y por qué Dudley lo pateaba y lo golpeaba? Igual que a una pelota de fútbol. ¿Por qué siempre le pegaba y lo pateaba? Hagrid, dijo Harry, no creo que yo sea un mago. No creo que yo sea un mago. Pero para sorpresa de Harry, Hagrid se rió entre dientes. No eres un mago, ¿eh? No haces que sucedan cosas cuando estás enojado o asustado. Harry se puso a pensar y recordó muchas cosas extrañas, que le pasaban cuando él tenía miedo o estaba enojado. Por ejemplo, una vez que la banda de Dudley lo perseguía en la escuela y de pronto él resultó arriba del techo, fuera del alcance de ellos. Recordó también un día que la tía Petunia le había cortado todo el pelo completo y él tenía miedo de ir a la escuela el otro día. Pero amaneció con todo el pelo normal otra vez. Y no se había vengado él de Dudley también. También, la última vez que Dudley le pegó, cuando le lanzó una boa constrictor a su primo Dudley, Harry volteó a ver a Hagrid y Hagrid le sonreía. Con que no eres un mago, ¿no? Ya verás, serás muy famoso en Hogwarts. Pero tío Vernon no se iba a rendir sin luchar. No le hemos dicho que no irá, dijo el tío Vernon. Harry irá a la escuela secundaria de Stonewall y nos agradecerá por ello. Yo he leído la carta que le enviaron. Y le piden toda clase de porquerías, como varitas o libros de hechizos. Y dijo tío Vernon, pero Hagrid lo interrumpió. Si él quiere ir, un gran mogul como usted no va a detenerlo. Detener al hijo de Lily y James Potter para que no vaya a Hogwarts, usted está loco. Su nombre está apuntado. Desde el día que él nació, irá al mejor colegio de magia y hechicería. Siete años allí y no se conocerá ni él mismo. Estará con jóvenes de su especie, para variar. Y estará con el más grande director que Hogwarts haya tenido. Albus Dombl. No voy a pagar para que un viejo tonto y loco le enseñe trucos de magia, dijo tío Vernon. Pero esto fue demasiado. Nunca insulte a Albus Dumbledore en mi presencia, le dijo Hagrid. Agitó el paraguas rosa sobre su cabeza, lo apuntó contra Dudley y se vio un rayo de color violeta. Se oyó un ruido como de un petardo. Y después Dudley saltaba con las manos en el trasero. Con mucho dolor. Cuando se dio la vuelta, todos vieron como del agujero de su pantalón salía una cola igual a la de un cerdo. Tío Vernon empujó a tía Petunia y a Dudley a la otra habitación y cerró la puerta. Con mucho miedo. Harry miraba la punta de su paraguas y se tocaba la barba. No debería enojarme, dijo, pero a lo mejor no ha funcionado. Yo pensé en convertirlo en un cerdo, pero supongo que él ya era muy parecido con un cerdo y no había muchas cosas que cambiar. Te agradecería que no dijeras nada de esto en Hogwarts. No debería hacer magia. Bueno, me dieron permiso para hacer un poquito de magia para enviarte tus cartas y todo eso. Y para venir a traerte. Esta era una de las razones por las cuales yo quería hacer este trabajo. ¿Por qué no le está permitido hacer magia? Preguntó Harry. Bueno, yo también fui un alumno en Hogwarts. Pero en el tercer año me expulsaron. Me rompieron mi varita mágica en dos. ¡Clack! Pero Dumbledore dejó que me quedara como guardabosques. Un gran hombre, Dumbledore. ¿Y por qué lo expulsaron? Dijo Harry. Oh, se está haciendo tarde, dijo Hagrid. Mañana tenemos que ir a Londres para comprarte tus libros y todo eso, dijo Hagrid. Entonces Hagrid se quitó su grueso abrigo negro y se lo dio a Harry para que Harry pudiera taparse en la noche y dormir. Y le dijo, No te preocupes si algo se mueve. Todavía tengo un par de lirones en el bolsillo, le dijo Hagrid. Comenta cuál fue tu parte favorita de este video. Y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia en este canal. If you enjoy this content and want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.